¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía busca a sus alcaldes y pues la verdad me deja un buen sabor de boca porque coinciden. Algo que también me congratuló ver es que vinieron de diferentes partidos. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que la sociedad ya cuando un ciudadano o ciudadanas vivían, o sea, no debe haber colores, sino de colores. Y la ciudadanía, pues por supuesto menos. Es un representante de la sociedad como tal, debe trabajar para toda la sociedad. Y por tal motivo, en este congreso me daba, me congratula el de haber estado aquí apoyando a nuestro alcalde, Juan Juro de la Rosa. Me fui muy fascinada porque, pues no nada más, él de una u otra forma está promoviendo la coagulancia de todos y todos los ediles a nivel nacional. Yo espero que de los más de 2.400 municipios, pues que ojalá ahí se sumen. Y yo aquí haría un resultado. Que sí se sumen a este proyecto. Para que esos recursos, que llegaban o les direccionaban el ramo 23, que era fuera de la arquitectura, que era un rubro muy importante. Sí, yo estoy en contra de la corrupción porque se mencionó que el motivo fue por la corrupción. Bueno, sí estamos en contra de la corrupción, pero pues que se sustituyan por algún otro programa. Pero que no se les deje a los municipios de todo el país sin infraestructura. El tema medular de esta reunión que tuvieron con los alcaldes y la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública fue precisamente eso. Para unirse, organizarse, coadyuvar, a solicitarle al gobierno general que por favor, baje recursos para llevar un buen gobierno municipal. Porque sí, yo sé que los nueve programas sociales, por supuesto que no se descalifican, pero también es muy importante la infraestructura. La infraestructura, cómo es agua, cómo son, en el caso de las comunidades, por ejemplo, los caminos, que son una unidad de comunicación, que salva vidas. Simple y llanamente platicábamos ahorita con la presidenta de Acambay, la presidenta Esperanza del municipio de Acambay. Sí. Platicábamos con ella. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Que el municipio de Acambay tiene muchas necesidades, entre ellas, entre ellas cuáles, pues la pavimentación de sus caminos, que conectan al propio municipio. Y yo le decía a ella, el tener recurso para infraestructura, salva vidas. Sí, la modernización de los municipios, pero también con la finalidad de que a la ciudadanía tenga esos servicios. Las escuelas, las escuelas, platicábamos también de una preparatoria que ojalá y sí se logre, una preparatoria en la comunidad de la estancia, donde se cuenta con el terreno, se cuenta con servicios públicos, a un costado de la carretera, es un camino vecinal, vamos, pero ya es una carretera. Y, pues, preocupante porque con qué recursos se van a generar, ¿no? Claro. Entonces, por eso es, por ese motivo hay muchos más, la infraestructura del agua, que es algo que también están haciendo órganos. El asunto de los drenajes, también, si estamos hablando de, ahora sí que del medio ambiente, de tanta contaminación que se está generando y demás, pues uno de ellos también muy importante, la infraestructura del terreno. Entonces, de verdad que lo único que se le exhorta al gobierno federal y a, pues ahora sí que a los diputados, que por cierto me tocó ser diputada federal aquí de la 62 legislatura, y es muy hermoso porque puede uno generar acciones en beneficio del pueblo mexicano, y es una satisfacción, de verdad es una satisfacción. Entonces, yo exhorto también a los diputados de la 64 legislatura que por favor direccionen recursos suficientes. ¿Para qué? Para que se lleve un buen gobierno y que los beneficiados, pues quien sea la sociedad de todo el país, de todos los municipios del país. Y por eso es que hacemos un exhorto a que los presidentes municipales, hombres y mujeres, porque ahora es una, la verdad, a mí me congratula que tengamos mujeres alcaldes, la verdad. Entonces, que se sumen a este gran proyecto, que es histórico, que los alcaldes estén aquí en este, en este congreso, que es la Cámara Alta, donde, pues aquí se aprueban todos los recursos, todos los proyectos, todos los programas, y que la verdad esos recursos los direccionen y los direccionen bien. Sí, porque el hablar de la corrupción, sí, estamos en contra de la corrupción, por supuesto, pero no podemos castigar a los municipios. Que se trabaje en cuatribuancia la federación, los estados, que no se olviden de sus municipios.